¡Por marcha! ¡Por marcha! Mi mamá fue la que me incitó para que yo sea maestra, porque ella le gustaba, porque ella dijo que ella siempre quería ser profesora, pero ella no pudo ni terminar la primaria. Pero ella sentía esa vocación de ser maestra, así me decía, quiero que una de mis hijas sea profesora y que le digan buenos días señorita, buenas tardes señorita, los alumnos. Lo que ella no había sido quería que yo fuera. Mi mamá decía, ya va a cumplir 15 años, decía, y te voy a hacer la fiesta. No mamá, yo no quiero fiesta, yo quiero que tú me mandes a estudiar a Guayaquil, porque yo fui a estudiar ya mayorcita, como más de 15 años, porque aquí no había colegio. Y estar en una casa ajena es un sacrificio, a mí me costó mucho. Estuve donde una hermana, estuve donde una tía, andaba de casa en casa en Guayaquil. Me hacían sacar la basura, yo tenía que barrer, los chicos de mi edad que vivían ahí, todos decían que yo tenía que hacer porque yo era como la empleada de ahí. La señora me decía que ya se había terminado la plata para la comida que mandó tu mamá. Ella misma me hacía escribir la carta a mi mamá, que ya se había terminado el dinero. Yo tenía unos libros bellísimos, de historia universal. Yo amaba esos libros, porque a mí me gusta la historia y la geografía, a mí me encanta. Entonces tuve que vender mis libros para poder mantenerme en Guayaquil. Yo lloraba porque me hacían hacer las cosas, pero yo, mi anhelo era seguir estudiando. Soy profesora de la escuela Cacique Tumbalá y a la vez soy directora de la escuela. Desde que ingresé al magisterio ya tengo 33 años. Soy viuda, yo enviudé hace 6 años justamente. Mi esposo, el anhelo de él era que yo fuera directora de la escuela, pero él no vio cristalizados sus anhelos porque él falleció. Ahora salga la tutarra. Me gusta enseñarle a leer a los niños, eso es lo que más me encanta. Porque yo me propongo, estamos en el mes de mayo, en el mes de junio, y ya me están leyendo los niños. Yo me propongo. Y lo consigo. A través de que los niños de la escuela Cacique Tumbalá hicieron una carta manuscrita al presidente solicitando tener las 24 horas del día la energía eléctrica. Y hoy tenemos la energía las 24 horas. Antes nos daba energía a las 6 de la tarde y apagamos a las 12 de la noche, o a veces hasta las 10 de la noche. O sea, ya quedaba en tinieblas, Puna. A veces teníamos hasta 3 meses que no teníamos energía. El pueblo completamente oscura. Y ya lo tenemos. Se hizo un préstamo al Banco de Fomento, el comité, para tener el servicio de lanchas rápidas. Ahora en la actualidad están las lanchas que demoran una hora exactamente para llegar a Guayaquil. Entonces los puneños ya abandonaron completamente las lanchas grandes. Esas se demoran 4 horas. Sí, se las necesitan para que transportar el producto, que es la pesca, la agricultura, en este caso la chirimoya. Entonces este producto se vende en todas partes del país. Me parece que ya cumplo los 60 años, yo ya comienzo mi trámite para la jubilación. A mí me gusta viajar, conocer otros lugares. Cuando yo he sido estudiante, me gustaba los estudios sociales, la geografía. Y me trae recuerdos de cuando Puna fue puerto marítimo, donde anclaban los barcos. Aquí parecía una ciudad al frente, era una belleza. Yo tendría unos 8 años. Mi papá iba a los barcos. Entonces yo decía, ¿cómo serán esos otros países donde mi papi trae cosas ricas? Yo quisiera viajar. Papi, llévame al barco, le decía yo. Papi, llévame al barco. Y nos vamos en un barco lejos de donde vienen. Yo quisiera viajar a la India. Yo tengo una sola hija. Ella también es profesora. No pude tener más hijos. Tenía un problema en el vientre. Bueno, entonces yo dije, voy a tener tres hijos. No lo pude lograr. Uno va a ser aviador. La otra va a ser azafata, mire. Y la otra siguió la misma profesión que yo. ¿Para qué quería tener un hijo aviador? Me decía mi mamá. ¿Para qué? Me compro un helicóptero, le decía. Y que mi hijo maneje el helicóptero y me traiga en 10, 15 minutos a Capuná. Yo quería que mi hijo sea aviador. Y mi hija azafata para que recorra el mundo en avión. Si les gustan los niños. Yo sí quisiera conocer profesora argentina, quisiera conocer Brasil. Ellos son de aquí, pues, del mar. Quisiera irme en un barco también, dicen algunos. A veces cuando les digo, hagamos un viaje imaginario. Imaginémonos que nos vamos al aeropuerto, cierren. ¿Se han ido al aeropuerto? Sí, dicen. Cierren los ojos, vamos. Nos subimos en el avión. Nos vamos en el avión. Vamos llegando. Nos vamos a... México, ya llegamos. Ya abran los ojos. No, pues profesora, estamos bien bonitos. Si vimos México en la televisión y yo estaba imaginándome que estaba en México. Straßen, la televisión y yo estaba en México. Gracias por ver el video.